y esto esto que es esto mira que material es una vaca es un guayú es un ciervo del monte yerga es un pedazo de buey me cago en la leche un buey de león mira 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 ahora mate aquí lo tienes nacido en españa ya en españa y donde andamos 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 el macho castrao donde lo pone ahí lo tienes macho castrao aquí lo que es buey es buey lo que es vaca es vaca amigos el buey macho castrao con más de cuatro años y castrao antes del año vale que lo tienes y mira que infiltración tiene me queda buena leche vamos a guardar una buena como no se ve en la mañana como yo para comer la vida quien dice que el buey no existe quien dice que el buey no existe el buey existe y lo tenéis en pepechuletón.com me cago en 10 con su certificado y consultado me cago en la leche ya a ver lo que es un ratón punto con luego en semana santa al loro que estoy que subir el horario de que no es tan fácil para